Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana Pacheco y hoy vine a un restaurante 100% mexicano que combina las alitas y la cerveza en un ambiente único. Aparte, dicen que tienen las alitas más picosas, así que vamos a comprobarlo. Hay muchísima variedad de platillos para todo tipo de gustos. Por ejemplo, aquí tengo yo algunas entradas. Tenemos por acá los dos de queso. Los dos son mis favoritos. También tenemos papas a la francesa, que aquí le ponen una salsa que se llama salsa Vancouver, que está deliciosa. Para todas las personas que son súper fit y que sus amigas sí les gustan las alitas, no se preocupen porque aquí hay unas ensaladas deliciosas. Y esta es una ensalada con aderezo César, que se ve buenísima y aparte tiene crotones. Y ahora sí, la especialidad de la casa, alitas y cerveza. Por ejemplo, aquí tenemos estas alitas que son búfalo, estas que son Vancouver y hay también costillitas barbecue. Vamos a probarlas. Y si quieren algo más llenador, aquí tenemos una hamburguesa que la verdad se ve deliciosa. Y por supuesto, también acá tenemos la cubeta de cervezas o el tritón por si vienes con todos tus amigos. Van Gogh y Wink tiene más de 100 portales en todo el país y muchísimas promociones. Y para todos los amantes de la cerveza, los domingos, lunes y jueves quieren la cerveza de barril a menor precio. Así que aquí los vemos.